La causa de broncoaspiración por intoxicación alcohólica. ¿Por qué? Porque encontramos datos en tráquea que nos están hablando de que había alimento, de que este espacio se encontraba ocupado por líquido y por alimento y que disminuyera la oxigenación en todos los órganos y de esta manera pues condujera a la muerte. No hay lesiones de solución de continuidad. ¿Qué quiere decir? Que no hay heridas, no hay rupturas en la piel que pudieran haber condicionado algún sangrado de forma externa. En este caso no presentaba ninguna fractura, ningún daño a órgano blanco. Una reautopsia, y ya lo he mencionado y lo he comentado, no existe. No puedes volver a hacer una nueva apertura porque ya está abierto, suturado, sí es cierto, pero ya fue. Entonces no se puede realizar una reautopsia. Gracias por ver el video.